¡Hola! ¡Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural! ¡Me encanta el aire impregnado de cielo! Bueno, mi invitado oyó a Dios. Él oyó sobre un siguiente derramamiento de milagros, que podría muy bien ser no sólo el siguiente, sino el más grande. Y no sólo el siguiente y el más grande, sino el último derramamiento de milagros antes de que Jesús venga. Y oyó, y él oyó de Dios, que muchos, si no hacen lo que Dios explicará, se perderán el gran derramamiento de milagros. Verás, cuando mi invitado, Robert Gay, tenía 11 años, ¡ay, tú me provocaste tantos celos! Es más, cuando yo tenía 11, no distinguía entre mi mano derecha y la izquierda. Él fue criado en un hogar pentecostal, y a la edad de 11, fue llenado por el Espíritu Santo, pero más que lleno por el Espíritu Santo. Él no pudo hablar inglés, ¿por cuánto tiempo? Por un día, no pude hablar en mi idioma, sí. Eso, ¡eso es maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estaban tus padres preocupados? ¿Tú lo estabas? Bueno, lo que en realidad pasó es que fui a una reunión de jóvenes, y solo fui con la intención de estar en la reunión de jóvenes, y durante esa reunión, comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo. Y claro, en realidad no sabía qué era llenarse del Espíritu Santo. Aún viniendo de un hogar pentecostal, en realidad no tenía un entendimiento, porque no era regularmente enseñado en nuestra iglesia. Se nos enseñó como adultos, se nos enseñó, ya sabes que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, pero un niño de 11 años, en realidad no tenía entendimiento de eso. Y fui a esa reunión de jóvenes, y comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo. Y recuerdo que ponían las manos sobre las personas, pensé que eso era lo que se debía hacer, y fui y puse mis manos sobre las personas. Y recuerdo que una dama frente a mí, al orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo, ella temblaba, y pensé, bueno, eso se debe hacer. Y siendo un niño de 11 años, comencé a temblar al orar por las personas. Y luego, lo siguiente que supe fue que se volteó y explicó a todos los que estaban ahí, creo que este chico de aquí vino a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y luego comenzó a orar por mí. Y todos comenzaron a orar por mí, y fui bautizado en el Espíritu Santo. Fui a casa esa noche, no podía hablar en mi idioma. Lo único que en realidad pude responder a mi madre y a mi padre fue un gruñido. Me fui a la cama hablando en lenguas esa noche. Cada vez que abría la boca para decir algo, lo que salía eran lenguas. La siguiente mañana continuó, incluso después de despertar, y en realidad no sabía exactamente qué pasaba, pero sabía que tuve una experiencia genuina, una experiencia sobrenatural con Dios. Es tan maravilloso porque son... las lenguas son un lenguaje sobrenatural que hablas desde tu espíritu, no desde la mente. Tal vez tú has orado por tu hija que el doctor dijo que murió dentro de tu esposa cuando estaba embarazada, tu nenita. Bueno, es correcto porque no sabemos exactamente qué oramos en el Espíritu Santo. Pero es una historia interesante, y una cosa interesante pasó, que fue una experiencia sobrenatural una vez más. Mi esposa y yo recibimos unas palabras proféticas sobre tener una hija, quien sería una bailarina en la casa del Señor. Y estábamos en febrero de 1988 cuando recibí esas palabras. Y luego lo que comenzó a pasar es que recibimos otras palabras de confirmación. El siguiente mes, en marzo, y supimos que mi esposa estaba embarazada, no mucho después de que ella comenzó a sangrar profusamente. Fue al doctor muy preocupada. Ya habíamos confirmado que estaba embarazada. Y el doctor dijo, tienes un óvulo marchito. Y básicamente lo que había pasado era que el embarazo sí sucedió. Y literalmente el embrión murió dentro del saco. Y no había vida, no había un latido, no había en lo absoluto señal de vida. Y ella me llamó del doctor y dijo, el doctor dijo que tenga un óvulo marchito y quiere hacer un procedimiento de raspado. ¿Qué debemos hacer? Y le dije, no haremos nada más que creer en la palabra del Señor. Y vamos a resistir y luchar la buena batalla con la profecía que tuvimos sobre nuestra hija. La profecía fue que ella sería una bailarina hoy. Ella sanó. Ella nació normal. Es bailarina ahora. Dime sobre su baile. Sí, bueno, ella, pues cuando ella creció, y por supuesto, primero nació, y luego al crecer, ella se volvió una bailarina. Ella se volvió una bailarina de competencia. Hoy encabeza nuestro ministerio de arte y baile en la iglesia. Y Dios la usa en una forma tremenda. ¿Cómo? Ella separa y profetiza la palabra del Señor. Vaya. Ahora dime sobre tu entendimiento del nuevo pacto. Bueno, verás, claro que pienso que hay malos entendidos del nuevo pacto y lo que en realidad es. Sabemos que el nuevo pacto fue ratificado con la misma sangre de Jesús. Algunos lo han interpretado. Creen que porque Jesús vino, entonces los diez mandamientos ya no son relevantes para nosotros. Pero lo que encontré y lo que enseño a las personas es que los diez mandamientos siguen siendo relevantes en la actualidad. Como creyentes del nuevo pacto, Jeremías habla sobre esto y él dice que hay un nuevo pacto que vendrá, por supuesto, antes de que el nuevo pacto viniera, antes de que Jesús viniera. Y él dice que el nuevo pacto sería diferente de este modo, que la ley de Dios iba a ser escrita en nuestro corazón. Y una de las cosas que debemos entender es que el nuevo pacto no nos separa de los diez mandamientos. Es más, de hecho nos ata a ellos incluso a un nivel más grande, porque ahora la ley no sólo está escrita en una tabla de piedra y es impuesta. Ahora la ley está escrita sobre mi corazón y eso me motiva a vivir en justicia. Me motiva a vivir un estilo de vida de santidad ante Dios. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Bueno, el joven rico fue con Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y es muy interesante. Jesús respondió y su respuesta fue, obedece los diez mandamientos. Los mandamientos, por supuesto, se refería a lo que son los diez mandamientos. Y Jesús en realidad dijo esto, la forma en que experimentas vida abundante, la forma en que experimentas hoy, es cumpliendo los mandamientos. Y así Jesús de ninguna manera, eh, negó ninguno de los diez mandamientos. Es más, Jesús los reafirmó. Y no sólo eso, sino que Jesús los llevó al siguiente nivel. De acuerdo, yo quiero que tú vayas al siguiente nivel. Quiero que tú tengas abundancia en cada área de tu vida. Tú lo harás cuando captes esta revelación. Ya volveremos. Gracias. 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 Gracias.